Una selección de Guatemala recibió una invitación directa. La invitación es para dos selecciones de CONCACAF. Y CONCACAF, una de las invitaciones, la envió directamente a Guatemala. Cuando vieron la documentación y reciben la comunicación con CONCACAF, la federación se puso como, no sé, un poco, porque no es normal lo que decía la carta. Hablan con la gente de CONCACAF y le dicen, ¿recibió la comunicación? Sí, recibí la comunicación, ok. Explíquenos un poco, no, esto y esto, es un torneo donde, ok. ¿Sí es para Guatemala? Sí es para Guatemala. ¿Hay otra selección? Sí, hay otra selección de CONCACAF, pero nosotros, CONCACAF, decidimos darle la participación a Guatemala. En base a rendimiento, orden, transparencia de la federación y pa, 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 ustedes están trabajando, tienen procesos en todas las elecciones, pa, 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 ha mostrado mucha responsabilidad, ha mostrado cosas buenas como federación, entonces decidimos en CONCACAF darle la oportunidad a ustedes. No la quieren, no, 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 sí, claro que la queremos, pero nos generó, pues, un poco de sorpresa. Bueno, estas son las condiciones, este es el torneo, si aceptan, sí, por supuesto, aceptamos jugar. Bueno, entonces, mis amigos, les cuento a detalle cómo viene la onda de jugar este torneo. El documento que le enviaron ayer a la Federación Guatemalteca de Fútbol, de parte de CONCACAF, hace una invitación para poder competir del 20 al 30 de abril, del 20 al 30 de abril. La invitación, en la invitación dice que es un torneo organizado por Turquía como país sede y país organizador. Un gran abrazo, mi querido Omar, gracias por la sintonía. Entonces, dice, la invitación que es para competir en un torneo, donde se tendrá la participación del 19, o sea, sí, del 19, 20 de abril al 30, del 19, 20 de abril al 30 de abril. ¿Verdad? ¿Ok? ¡Perfecto! Y se desarrollará en Turquía. Créanme que me dieron la ciudad, pero no la sé pronunciar. Entonces, la escribí como la escuché que se decía, pero creo que estoy mal en la pronunciación. Bueno, vamos a ver, ¿dónde está? Antolilla, algo así creo que se llama la ciudad, ¿sí? Algo así creo que se llama la ciudad, pero es en Turquía, es en Turquía. Y entonces la carta dice que organiza Turquía y el torneo está invitando a la participación de dos selecciones de cada uno de las confederaciones a nivel mundial. Nombre, dije yo. O sea, dos de Conmebol, dos de Oceanía, dos de la UEFA, no sé si van a ser dos de la UEFA más el organizador que es Turquía, o va a ser Turquía incluido entre los dos de la UEFA, dos de África, dos de Asia, dos de CONCACAF. Entonces, ¡puc, chica! Dije yo, nombre. Cuando uno ve esto, dos de Comebol, que vaya a Argentina, va, y que vaya a Uruguay o que vaya a Brasil y Colombia. Que vaya a Japón, que vaya a Francia, España junto a Turquía, que vaya a Australia, son selecciones que hoy por hoy en nuestro alcance no están para podernos enfrentar a ellas. No está. O sea, no, no, no gravitamos nosotros en ese, en ese mundo, ¿sí? No gravitamos en ese mundo. Entonces, la carta está girada para Guatemala para competir en este torneo, del 19 al 30 de abril, donde competirán dos selecciones representantes de cada confederación. Antalya, 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 así se pronuncia mi querido Charlie Barrera, se escribe con Y, no sé, no sé cómo se diría en turco, si alguien sabe turco, Antalya o Antalya. Algo así, en la ciudad. Todo incluido. Boletos aéreos, estadía, traslado, alimentación, todo, todo incluido, ¿sí? Todo incluido. Dice Eliseo Figueroa, Guatemala, Panamá, no sé, mi brother, ¿quién es la otra de CONCACAF? No sé, ni me interesa, que vaya a Guatemala. Yo cuando me comentaban esto, dije, pucha, pero mire, ya, ya confirmaron, va, sí, 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 ya, pero la mandaron por escrito, sí, ya, ya está todo, ya está todo. Ok, para que no nos bajen esto. ¿Sí? La invitación, mis amigos, esto es fundamental. Esta, esta invitación tiene que motivarnos, ¿sí? Tiene que motivarnos. La invitación, mis amigos, es para la selección Sub-20 de Guatemala Pero le tengo que explicar de qué se trata Primero, mis amigos, es un fogueo top de primer nivel Que pensando en el premundial en julio No, hombre, esto nos va a caer de perlas De perlas De perlas La carta invitacional Viene para Una selección Sub-18 Con jugadores nacidos en el año 2006 Y todos ¡Ah! Entonces no es la Sub-20 Porque la Sub-20 es un poquito más 2007, 2008 Son los Sub-20 ¡Ah! Pues aquí viene la noticia buena Cuando se recibió la invitación Obviamente Guatemala dice sí Y hablan primero con Marvin Cabrera Que es el entrenador de la selección Sub-20 actual Y le dicen Profe, tenemos esta invitación Pero fíjese que la invitación es para jugadores nacidos Año 2006 ¿Usted tiene algún problema para confeccionar un grupo? Marvin Cabrera, ni lento ni perezoso Dijo, no, nosotros vamos Porque si no le tocaba a la Sub-17 Del profe Rigoberto Gómez Pero la Sub-17 no tiene competencia próxima En la Sub-20 Entonces Marvin Cabrera dijo Sí, claro Nosotros competimos Entonces cuando a Marvin Cabrera le plantean esta situación Dice, no Nosotros vamos La Selección Sub-20 va Ok, profe Son 20 jugadores los que pueden viajar Más cuerpo técnico La verdad que no sé cuántas plazas son las que están dando Y entonces dice Sí, yo le armo una lista de jugadores Ok Y entonces empieza Pa, 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 pa Y resulta, mis amigos Por eso le digo que es para la Sub-20 este fogueo Porque esta Selección Sub-20 Ahí donde la ve Es una selección muy joven Muy, muy joven De los 21 jugadores actuales Que están en la Selección Sub-20 14 son año 2006 Entonces estamos Nos sirve el fogueo Por ejemplo ¿Quiénes pueden ir? Diego Bolaños Es de ese año Héctor Pridwitz Es de ese año Carlos Aguilar Es de ese año Diego Cuque Es de ese año Oller Escobar Matt Evans Andy Pérez De Carlo Guerra Santiago Garzaro Tenemos una alineación Tenemos una alineación Porque por ejemplo Va, Arián Recino No entra Pero entonces tenemos Por ejemplo en defensa Diego Bolaños Al arco Carlos Aguilar Diego Cuque De centrales Pridwitz por derecha Y por izquierda Andy Pérez Ya tenemos la defensa Ya está Ya está De Carlo Guerra Recontención Oller Escobar Y Mateban Y Mateban los interiores Nos faltan los laterales Y el centro delantero Y entonces por ejemplo Este torneo Y esperen Dios Que llegue Si En tiempo Y en recuperación Puede servir Para un Gabino Vázquez Ya recuperado De la Pugalgia Que entre Por ejemplo Mérida Que no entró En la convocatoria Lo pueden traer Ya Aníbal Verdugo Dice Foster Foster no está En la convocatoria De momento El cuerpo técnico No le convence Para que esté En selección nacional Entonces Mis amigos Marvin Ávila Claro que Entra en la convocatoria Claro que Entra en la convocatoria Entonces Mis amigos Son 14 jugadores De esta selección Que está Hoy por hoy En competencia Los que se pueden Echar mano Y por supuesto Un Gabino Vázquez Un Mérida Otros jugadores Que el técnico Haya dejado fuera Si Pueden venir A jugar La idea es Que por lo menos Serán 14 jugadores Actuales Y se podrían Complementar Con 4 5 jugadores Que puedan venir Del proceso Sub 17 Que el técnico Rigoberto Gómez Lainez Conoce Y también Cabrera Conoce Para que al final De cuentas Se pueda Compensar Si Se pueda Compensar El grupo Que está requiriendo La organización Nacidos Nacidos en el 2006 Categoría Sub 20 O Sub 18 Que realmente es una Sub 18 Entonces mis amigos Este torneo Es como el FIFA Forward Recuerden ustedes Que el FIFA Forward Era U19 Y entonces No se pudieron Incluir Varios jugadores Que eran Ya Sub 20 Pero fuimos Competimos Y ganamos Con patojos Y esto Se repite Para esta invitación Sub 18 Sub 19 Sub 19 Sub 19 Sub 19 Sub 19